Pero vamos a presentarlo a él que está vía Zoom. Él es el Vice Ministro de Ambiente de la Argentina. Él es Sergio Federovski. Estás ahí, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias por convocarme. Por favor, un placer. Acá estamos con Silvina para charlar. Y quiero que nos cuentes qué es esta cumbre que está sucediendo hasta el 12 de noviembre en Glasgow. Para que nos cuentes, para que le cuentes también a la gente que nos está mirando. ¿Cómo no? Técnicamente es una de las reuniones que anualmente se hacen en la Convención de Cambio Climático. Se llama COP porque es Conferencia de las Partes. Una vez que se firma una convención de Naciones Unidas, en este caso la de Cambio Climático, que se suscribió en el año 1992, todos los años los países miembros, los países firmantes, realizan una reunión anual para discutir el avance, los progresos de esas convenciones. En este caso, lo que se está realizando en este momento en Escocia es la COP26. Quiere decir que hubo 25 anteriores. Pero la particularidad, lo que hace que sea tan importante, es que como todos podemos comprobar que el estado del planeta en materia de cambio climático va empeorando progresivamente y las acechanzas y amenazas del calentamiento global son cada vez mayores, en cada una de estas reuniones depositamos la expectativa, la esperanza de que por fin se puedan alcanzar acuerdos sólidos, permanentes, persistentes en el tiempo, que den un resultado positivo a esto que ya es un flagelo a escala global y que está afectando a muchísimos países, entre ellos la Argentina. Basta ver con la bajante del río Paraná para comprobar las consecuencias del cambio climático. Sí, y además, digo, uno pensó que con la pandemia esto, como que dijimos, bueno, un año del cese de actividades por ahí, esto iba como a disminuir. Y no solo eso, sino que estamos en el récord del número, del límite, ¿no es cierto? En cuanto a gases, digo, concentración de gases, que sean el efecto invernadero. Sí, porque lamentablemente la pandemia no fue quizás la bisagra que todos imaginábamos que podía ocurrir, sino por el contrario, pasada la pandemia o estando ya en el tramo final de la pandemia, lo que aparece es una urgencia por recuperar la actividad económica, cosa que es lícita, por supuesto, pero que debiera ser acompañada de otras medidas que permitan que no podamos llegar a una nueva instancia como la pandemia o que las amenazas del cambio climático vayan disminuyendo. Y para eso necesitamos modelos de producción y de consumo mucho más sustentables que los que tenemos. ¿Qué tal? Acá, Silvina, quería preguntarte, básicamente, un gusto charlar con vos, quería preguntarte qué medidas se pueden pensar y se pueden, digamos, ejecutar para evitar este cambio climático, para evitar las sequías, las bajantes del río Paraná, etc. ¿Qué se está pensando para la Argentina? Aclaremos que las consecuencias del cambio climático ya están entre nosotros. No es algo que va a ocurrir en algún momento del futuro próximo, sino que está produciéndose y, como decía recién, la bajante del río Paraná o la secuencia de incendios forestales o las sequías cada vez más prolongadas son una manifestación muy clara de eso. Países como la Argentina, que no son grandes contaminantes a escala mundial, no son grandes proveedores de gases de efecto invernadero a la atmósfera, tienen que cumplir, además del rol que les corresponde éticamente de disminuir esos gases, por ejemplo, a través de una transición energética, tienen que tener políticas de adaptabilidad. Es decir, prepararse para el escenario que se está construyendo en este momento y que indudablemente va a ser muy probablemente cada vez más adverso. Y vos hablabas recién de la Argentina, que decís que es uno de los países que no son de los grandes contaminantes. Yo estuve, digo, leyendo acerca del tema, los grandes contaminantes es Estados Unidos y China, ¿no es cierto? Uno de los mayores. Estados Unidos, China, India, Rusia, la Unión Europea. Para que entendamos la dimensión del total de gases de efecto invernadero, cinco países, mejor dicho, cuatro países y la región que corresponde a la Unión Europea explican prácticamente el 70% de gases de efecto invernadero. Y del mismo modo, hay un ejemplo, un dato que a mí me gusta señalar permanentemente, es que el 71% de esos gases de efecto invernadero son emitidos a la atmósfera por 100 empresas. 100 empresas petroleras principalmente o gasíferas. Nada más que 100 empresas, a todo de todos. Solamente 100 empresas, lo que también es indicativo del poder económico que está detrás del modelo insustentable que tenemos todavía en vigencia en el planeta. Y te hago una pregunta, en términos de, vos dijiste 100 empresas, ¿qué tipos de empresas son las que generan mayor, digamos, efecto invernadero y por qué tipos de empresas podrían ser reemplazadas, por un lado, y si además hay alguna posibilidad de revertir esto o en todo caso de estabilizarlo y que no continúe? Empiezo por el final. Los científicos que asesoran a Naciones Unidas señalan que hay un umbral, un umbral medio de aumento de la temperatura promedio del planeta que se considera un punto de no retorno. Esto es, es traspasado ese umbral, va a ser imposible volver a un equilibrio anterior y muy probablemente las condiciones sean claramente peores y muy difíciles de discernir o de imaginar o de pronosticar. Para evitar llegar a ese punto de retorno, lo que hay que hacer rápidamente es generar una transición a escala global que permita pasar de una economía muy basada en los combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón principalmente, a una economía asociada o sustentada en las energías renovables. Estas empresas de las que yo estoy hablando, que son responsables del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero, son empresas justamente generadoras de energía mayormente o aquellas que producen petróleo, gas y carbón que explican indudablemente cuál es la matriz energética que hoy todavía está vigente en el planeta y es esa matriz energética que hay que modificar. Un economista inglés que fue asesor del primer ministro Gordon Brown y fue economista jefe del Banco Mundial, Nicholas Stern, calculó que la transición del planeta a una economía basada en energías renovables debía costar aproximadamente un 2% del PBI mundial. Pero en cambio, si no se adoptara esa transición, muy probablemente en un futuro cercano, muy probablemente también próximo a ese punto de no retorno del que hablábamos recién, la caída de la economía mundial va a ser de más de 20 puntos y eso es insostenible. Por lo tanto, no solo desde el punto de vista de lo climático, de lo ambiental, hay que tomar medidas urgentes, sino también desde lo económico, porque el colapso que muy probablemente pueda producirse por la reiterada aparición de desastres naturales de esta envergadura va a ser imposible de enfrentar por la humanidad. Y en estas cumbres cuando organizan, digo, los representantes de estas empresas, ¿se hacen presente? Digo, ¿qué compromiso ven de parte de estas empresas para realmente poder modificar algo? La verdad es que lo que se observa principalmente es un compromiso oral, declamativo, muchas consignas, mucha transición a favor de la sustentabilidad, etc. Pero lo cierto es que en los últimos 30 años, que es aproximadamente el tiempo que lleva vigente la Convención del Cambio Climático, o el tiempo en el cual se instaló en la agenda mundial fuertemente la lucha contra el calentamiento global, las emisiones de gases de efecto invernadero subieron más que nunca, crecieron más que nunca. Quiere decir que las recetas utilizadas hasta el día de hoy no han sido en absoluto efectivas. Y de las energías renovables, por ejemplo, la inversión que se anunció, que el presidente anunció, en hidrógeno verde, ¿estos son energías renovables? Digamos, ¿qué otras energías renovables tenemos? La solar, la eólica. Contanos un poco qué empresas o cómo estamos trabajando para incentivar la energía renovable en nuestro país, que bueno, por el anuncio del presidente parece... El presidente ha instalado muy fuertemente en la agenda la decisión de la Argentina de cumplir con los compromisos de reducir sustantivamente sus emisiones en los próximos 10 años. Y para eso, los objetivos tienen que ser acompañados de medidas concretas para fomentar estas energías renovables. El anuncio que hizo el presidente días atrás de la inversión australiana sobre hidrógeno verde, más allá de que todavía no se conozcan los detalles, es un mojón en ese camino. Pero también el esfuerzo que se está haciendo para atraer inversiones y poder instalar parques eólicos, parques solares. Porque la Argentina no solamente necesita hacer esa transición, sino que además tiene la capacidad en sus recursos naturales instalados muy valiosa y muy proclive a generar buenos niveles de energía. La Argentina tiene muy buen sol, tiene muy buen viento, en la Patagonia, en la Pampa Húmeda. Y es muy factible que sea indudablemente un proceso exitoso, pero necesita sí o sí de una voluntad política que creo que este gobierno indudablemente tiene. Sergio, ahí en el Graf, como bien dice, se presentó en el Congreso un proyecto de ley de envases. ¿De qué trata? Bueno, uno de los grandes problemas que tiene la Argentina es el tratamiento de los residuos. Por un lado, por la contaminación que provoca. Tenemos 5.000 basurales a cielo abierto. Es un tratamiento muy obsoleto y muy contaminante. Y por otro lado, por la falta de dignidad que supone para los trabajadores, los cartoneros, los recuperadores urbanos, que son el eslabón principal para la recuperación y la reutilización y la inserción de los materiales reciclables en la producción industrial. A partir de eso, presentamos con la firma del presidente de la Nación, es decir, es un proyecto del Poder Ejecutivo, un proyecto de ley de envases en el Congreso que apunta a lo que se conoce como responsabilidad extendida del productor. Esto es, que aquel que coloca en el mercado un producto debe hacerse responsable del tratamiento, el depósito, la recuperación y la reutilización de ese producto cuando se transforma en basura. Esto ocurre en este caso con los envases, pero también en muchos lugares del mundo y estamos preparando proyectos similares para la Argentina, se produce con los neumáticos, con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con las pilas, con las baterías, es decir, todo aquello que se convierte en basura, pero puede ser reutilizado y reinsertado de modo de recuperar esos materiales y al mismo tiempo tener una menor presión sobre los recursos naturales. Totalmente. ¿Y hacia dónde va el planeta? ¿En qué deriva esto en unos años? Digo, hasta el punto donde decís que ya no hay vuelta atrás, digamos, que es irreversible. Es muy difícil saberlo, es muy difícil pronosticarlo. Uno intenta no ser apocalíptico, pero la verdad es que los pronósticos que brinda la propia ciencia son muy poco alentadores. Vamos muy probablemente a un mundo con muchos desequilibrios ambientales, con muchos desequilibrios climáticos, pero que además opera sobre un mundo profundamente desigual, en donde indudablemente los sectores más vulnerables son los más proclives de sufrir las consecuencias más dramáticas de esos episodios, porque no tienen las condiciones como para poder enfrentarlos. Un desastre natural se define, o mejor dicho, su impacto se define por la vulnerabilidad de la población sobre la que impacta, sobre la que se produce. Y cuanto más vulnerable es la población, mayores son las posibilidades de que haya víctimas, que haya desplazamientos, que haya muchísimos daños muy difíciles de reponer. Por lo tanto, no solo tenemos que atender las cuestiones climáticas y ambientales, sino también a reducir las brechas de desigualdad o mejorar las calidades de vulnerabilidad que hoy tiene la población. Perfecto, perfecto. Sergio, bueno, muchísimas gracias. La verdad es un tema que nos preocupa a todos, lógicamente, así que seguramente nos vamos a volver a encontrar en otra entrevista. Esperemos con buenas novedades. Cuando ustedes así lo decidan. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí.